Hola mis amores bellos nuevamente aquí en mi cuarto uno de los lugares que más me gusta hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y es algo que ustedes me han también pedido mucho en redes sociales no sólo aquí en youtube sino también me lo han preguntado en facebook en instagram en twitter y hoy decidí ya contárselos todo y darles todos los secretos que a mí me han servido así que hoy vamos a saber qué es lo que come laura todo recuerden que yo no soy ni nutricionista ni soy experta en fitness ni recetar dietas o sea eso yo no lo hago pero les voy a contar qué me ha servido a mí que me ha funcionado qué es lo que como todos los días qué es lo que más me gusta tengo una amiga muy especial que quiero saludar en este momento se llama tata génico ella me ha ayudado muchísimo con todo el tema de la comida ella me ha quitado muchos miedos muchos mitos que tenía en mi cabeza y gracias a ella he vuelto como a disfrutar comer porque ustedes saben que bueno todo el mundo ama comer es una pasión comer pero a veces personas como yo de pronto a veces tenemos pánico de engordarnos de vernos más anchas y me como esto de pronto me hincho de pronto retengo líquido entonces mejor no me como eso será que es malo comer harinas todos esos miedos todas esas inseguridades y esos mitos que tenía con la comida me los ayudó a vencer tata entonces hoy les voy a contar que como en el desayuno en mis snacks en el almuerzo y la comida para ver si ustedes también les funciona bueno yo tengo que resaltar que uno nunca debería tomar extremos a la hora de pensar en la belleza en la estética uno siempre tiene que cuidar de la salud porque al fin y al cabo es lo único que te queda y si quieres vivir muchos muchos años pues tienes que cuidar tu cuerpito esto lo he ido aprendiendo a través de mi vida porque tuve momentos en que yo le hacía caso a otras modelos y a veces me daba por tomar laxantes por tomar diuréticos por tomar pepas horribles que no debía en ese momento para estar flaca y no me hacía nada bien me acuerdo que no sentía energía que todo el tiempo estaba cansada que me dolía el estómago o sea era horrible y le estaba haciendo daño a mi propio cuerpo entonces gracias a todas estas experiencias que tuve yo quiero también transmitirles a ustedes cómo puedo hacer yo para hoy en día sentirme bien alimentarme bien y tener energía todos los días recordemos que el cuerpo es una fuente de energía que tú tienes que estar alimentando constantemente y el metabolismo funciona de esta manera si tú le das comida cada tres horas tu organismo tu metabolismo va a estar todo el tiempo en función esto fue lo que me explicó Tata si tú le das comida a tu cuerpo en la mañana a medias nueves al mediodía que es el almuerzo en las 11 y en la noche tu cuerpo siempre va a estar uno abajo y te vas a sentir siempre enérgica te vas a ver bonita tu cuerpo se va a sentir nutrido tu pelo se va a ver lindo tus uñas van a estar saludables te vas a sentir radiante hoy les quiero usar algunos de los platillos que me gusta comer a mí entonces empecemos por el desayuno el desayuno es la comida más importante a ustedes en sus casas no les decían desayuna como un rey almuerza con un príncipe y come como un mendigo bueno eso me lo decían todo el tiempo en mi casa personalmente yo amo los huevos a mí me los pueden dar en cualquier presentación y yo me los voy a comer lo importante es que no comas tanta yema porque eso es todo el colesterol entonces si te comes un huevito que no le echen tantas yemas comete sólo una yema y todas las claras que tú quieras eso es buena proteína buena fuente de proteína para tu cuerpo y para empezar muy bien el día entonces que me gusta hacer a mí yo cojo tres huevos y sólo una yema mezclarlo con jamoncito tomate a veces también con verduritas quesito más que todo el quesito fin es que no es tan grasoso y me gusta comérmelo con una arepita de pronto unas galletas de arroz o a veces de vez en cuando me como también unos pancakes de avena todas estas harinas no les tengan miedo son harinas que tu cuerpo va a asimilar muy bien porque estamos en las horas de la mañana y tu cuerpo tiene que quemar energía tiene que quemar calorías entonces cuando tú le estás dando a tu motor toda esta comida lo que hace es que la está quemando y a veces si tienen mucha hambre se comen su porción cita de fruta no vayan a exagerar con la fruta porque acuérdense que la fruta es azúcar media tacita de fruta en la mañana puede ser papaya puede ser piña sandía que es deliciosa melón pero no se excedan media porción está perfecto un tecito verde un cafecito con un poquito de leche deslactosada o con leche de almendras también viene súper bien entonces que aprendimos que no tienen que tenerle miedo a las harinas en la mañana pero procuren a no comer harinas después de las 3 de la tarde eso es un tipo tip número 1 las medidas 9 son 3 horas después de tu desayuno y que puedes hacer para esa hora este es uno de mis platillos favoritos es súper sencillo de hacer en la casa si no tienes tiempo si estás corriendo o tienes que trabajar simplemente tienes que cortar una manzana verde y ponerle unas goticas de limón para que sepa mucho mejor puedes cortarla puedes comértela entera como tú quieras y bueno si no quieres fruta puedes comerte de pronto un brownie de almendras puedes comerte un kiwi te puedes comer una gelatina light lo que tú quieras en este caso a mí me gusta más la manzana verde esos snacks son perfectos para las medias medias bueno y recuerden que a la hora del almuerzo ustedes tienen que comer como un príncipe los príncipes comen bastante bien entonces a mí me gusta tener mi buen pedazo de proteína mi parte verde en el plato y por supuesto una harina para tener en movimiento el cuerpo y darle energía entonces aquí que estamos viendo acá tenemos un pollito con un poquito de mostaza tenemos los espárragos también la quinoa la quinoa es uno de mis cereales favoritos en este caso lo estoy viendo como una harina porque me sabe como si fuera como papita no sé me sabe tiene un sabor muy rico se lo recomiendo a todas esas personas que no han probado la quinoa pruébenlo es súper rico y súper fácil de hacer otro dato supremamente importante a la hora de nutrir y mantener tu cuerpo saludable es el agua tienes que tomar de ocho a diez vasos de agua al día eso es lo que dicen los expertos aquí en el almuerzo estoy de pronto exagerando mucho pero chicas y chicos tienen que mantener su cuerpo muy bien hidratado con que seguimos con las 11 las 11 me encantan las 11 uno de mis snacks favoritos son las almendras que me las puedo comer en todas sus presentaciones pero ojo esto también lo aprendí y es que uno no se puede comer un tarrado de almendras porque acuérdense que las almendras son grasa entonces yo les recomiendo simplemente coger un puñado de almendras y comérselas si quedan con hambre que pueden hacer pueden picar una zanahoria pueden comerse de pronto un helado de proteína se acuerdan de esas galletas de arroz de las que ya les había mencionado también se las pueden comer a esta hora de pronto comer un poquito de apio con humus que rico humus recuerden a las después de las tres de la tarde cero harina y cero azúcar y por la noche recuerda que eres un mendigo entonces no puedes comer mucho entonces yo que les recomiendo que coman una proteína de pronto un atún una cacerola de atún con huevito con tomatico que es lo que me estoy comiendo acá un soufflé de atún espectacular esto ya se convirtió en mi vida una rutina un hábito saludable yo ya convivo con esto todos los días de mi vida entonces no me cuesta tanto trabajo en cumplirlo pero antes me costaba mucho trabajo porque me da me entraba el ataque de ansiedad me quería tragar toda la cena bueno todo esto a mí me ha funcionado la verdad es que me siento muy tranquila y muy feliz con mi cuerpo hoy en día no soy la más flaca del mundo pero siento que no necesito ser la más flaca me gusta hacer ejercicio dos tres veces al día depende de cómo sea mi semana y bueno son hábitos que uno tiene que tomar y decidir así es que uno cuida su cuerpo para cuando uno ya sea un viejito por allá por allá por allá y bueno estos son los tips que laura todo les da a cada uno de ustedes espero que les haya gustado gracias por acompañarme en todos mis vídeos de mi canal de youtube estoy feliz porque la familia todos los días crece más y más los quiero muchísimo escribanme todos sus comentarios que más quieren ver que más quieren que les comparta y suscríbanse las personas que no están suscritos suscríbanse ya mismo y pónganle like like, 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 like Mua ,los aap